El silencio absoluto, escrito por Sebastián Deray. La muerte es algo que a todos nos causa terror. Tan solo ver a alguien agonizarnos despoja de un fragmento de nuestra alma, y por un breve momento imaginamos nuestra muerte, y lo doloroso que sería. Tan solo extraviarnos produce un vacío enorme en nuestro pecho, y resulta intolerable hasta que logramos recuperar nuestra orientación. Y ese vacío lo produce el miedo a perder nuestra vida como la conocíamos, la pérdida de la certidumbre. Sin embargo, mirar el rostro de quien está muriendo es algo completamente distinto. Es el fin irremediable. La obscuridad inminente. La negación rotunda de nuevas oportunidades. Simplemente todo termina, y lo que nos aterra no es solo saber eso. Nuestro cuerpo siente cómo va sofocándose. El aire falta, pero por más que se inhale, no servirá de nada. Tal vez esta historia te dé algo en qué pensar. Irene era una chica de 12 años que recientemente se había incorporado a un grupo de religiosos franciscanos. No se había vuelto monja ni nada por el estilo. Solo acudía a encuentros juveniles en parques para realizar pequeñas competencias de habilidades, supuestamente para fomentar la actividad física y combatir la creciente tendencia a la drogadicción. Aquella orden de franciscanos organizó un retiro de fin de semana en un lugar en los linderos de la ciudad, en un monte alejado del ruido y de la contaminación. Ese retiro consistía en un rally sobre cosas relacionadas a la religión cristiana. A Irene le gustaba mucho eso, y a pesar de las austeras condiciones de aquel sitio, donde cada quien debía dormir en un sleeping en el suelo y llevar sus propios alimentos, ya que no había tiendas y la orden de los franciscanos era muy pobre, ella insistió a sus padres que le permitieran ir. Acudirían chicos de ambos sexos, pero los padres de Irene se conocieron en uno de esos retiros, así que no vieron mal que fuese. No cualquiera decide pasar tres días en esas condiciones. Finalmente, llegó el día del encuentro. Tal como creyeron sus padres, allí Irene conoció a un chico muy atractivo. Ese chico no parecía muy interesado en las cosas cristianas. Cuando el rally comenzó, él y otros seis chicos decidieron escaparse y abandonar a su grupo. Irene los vio escabullirse entre los árboles y decidió seguirlos. Creyó que podría convencerlos de volver. Irene confiaba demasiado en la bondad de la gente. Los siguió hasta un claro, donde había una vieja cabaña muy deteriorada. Al parecer aquel chico sabía de la existencia de aquel sitio. Se trataba de una antigua casa, donde en otros días un guardabosques vivía con su familia. Pero un día, un asesino que escapó de prisión decidió utilizar la cabaña como refugio. Mientras el guardabosques estaba afuera, el asesino entró y mató a sus dos hijos, violó a su esposa y después la estranguló. Cuando el guardabosques retornó, se enfrentaron, dando como resultado una horrenda pelea que a ambos los dejó malheridos. El asesino intentó escapar, pero cayó por una ladera y después se desancró. Cuando la policía llegó a aquel sitio, luego de varias semanas en que el guardabosques no se reportó, encontraron los cadáveres. Al principio, creyeron que el guardabosques había enloquecido y asesinado a su familia. Pero días después, encontraron el cuerpo del asesino. Se decía, por la gente del lugar, que por las noches escuchaban gritos desgarradores desde el interior de la cabaña. Otros decían, que solo sucedía en el aniversario de aquella masacre. Afortunadamente, aquella noche sería el aniversario número 32. Era cuestión de esperar a la medianoche. Irene escuchó el relato desde lo lejos. No se atrevía a hablarles. Aquel chico que le gustaba era todo un aventurero. El grupo de muchachos se sentó en el suelo. Todos conversaron sobre videojuegos y chicas, excepto aquel joven tan misterioso que atrajo la atención de Irene. Él era diferente. Finalmente llegó la medianoche. No se escuchaba nada, así que aquel chico convenció a todos de romper los vidrios de la ventana y meterse a la cabaña para explorar su interior. Con una piedra lo hicieron y allanaron la casa. Irene permaneció detrás de su árbol, aguardando a que saliera, pero tras 20 minutos de silencio, decidió acercarse a la cabaña para saber qué los entretenía tanto. La noche era muy tranquila, demasiado silenciosa. No había el típico rumor de aves nocturnas o cigarras cantantes, ni siquiera el sonido de las hojas al mecerse con el viento. Irene caminó hasta la ventana que habían roto y asomó su cabeza al interior. Como si hubiese retirado un velo mágico que aislaba la cabaña del resto del mundo, el estruendo del interior llegó inmediatamente a los oídos de Irene. Todos los muchachos gritaban de dolor. Eso venía del piso de arriba. Entre la penumbra, solo podían verse en marcas de manos, que empapadas de sangre intentaron fútilmente aferrarse al piso y las paredes. Un enorme estrépito se escuchó en lo alto de la cabaña. Era como si alguien estuviese destruyendo con un mazo todos los muebles que encontraba alrededor. Entonces, por las escaleras rodó el cuerpo del chico que tanto le había agradado a Irene, quien paralizada por el miedo, solo pudo mirar aterrada cómo escurría sangre por su boca. Entonces un hombre corpulento saltó desde lo alto y se acercó al chico. Se rodilló ante él y luego sacó un cuchillo de cacería que brilló siniestramente bajo la luz de la luna menguante. El chico gritaba, pidiéndole que se detuviera. Clamaba desesperado por ayuda, pero aquel asesino lo ignoraba. El filo del alma penetró el pecho del muchacho y recorrió todo su torso. Aquel hombre comenzó a extraer sus órganos y arrojarlos por toda la habitación, completamente frenético. Irene, con lágrimas en los ojos, retrocedió horrorizada. Apenas sacó la cabeza, el silencio absoluto se apropió del lugar. Confundida y alterada, corrió lo más rápido que pudo hacia el lugar del retiro. Todos ya estaban dormidos, pero se topó con dos voluntarias franciscanas. Irene rompió a llorar en cuanto las vio. Entre gemidos les explicó lo que había visto. Con recelo, aquellas voluntarias fueron en busca de otros tres chicos y acompañaron a Irene hasta la cabaña. Sin embargo, al llegar al lugar, todo estaba en silencio. Irene imploró que se asomaran por la ventana. Los voluntarios creyeron que se trataba de una broma y se rehusaron a asomarse, sospechando que varios chicos del retiro se habían escapado y estaban allí, dispuestos a hacer una jugarreta a quien se asomara por la ventana. Abrieron la puerta de la cabaña. Se sabía que estaba abandonada desde hace varios años. Ninguno de ellos esperaba encontrar la escena tan abominable que debieron confrontar. Iluminados por la luz plateada de la luna, los cuerpos de seis chicos de doce años, desmembrados sin piedad, aparecieron sobre el piso polvoriento de aquella cabaña. La única que escuchó los alaridos de terror y dolor en toda la comarca fue Irene.